La Vuelta La Vuelta Tenemos que terminar esa canción rápido Tenemos el tiempo encima Donde no encuentres imaginación Habla con Muñequito Muñequito tiene la respuesta ¿Qué puedo hacer? Muñequito tiene la respuesta Pero antes de que hagas todo eso Le tengo un trabajito A mi patrón le dicen chancho Hace tiempo que estoy soportando su abuso Lo que vamos a hacer es lo siguiente Ya yo estoy cansado del abuso de ese tipo hacia mi persona Hoy Voy a renunciar a ese trabajo Y lo voy a matar ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Deja eso Deja eso, dale Toma, andá a pincar el baño y sacá el caño que está ahí ¡Dale, pero rápido! ¿Qué hiciste? Me rompiste el caño Dice que te matas la casa ¡Pero así no! ¡Eso el caño no podía servir a mí! ¡Pah! ¿Qué hago, sigo? ¡No! Vení, vení, vamos a otra cosa ¡Dale, déjate! ¡No, no, no, no! Así no se hace, así no se hace ¡Hacé las cosas bien! ¡¿Y cómo mire la gente que haga? ¡Y cómo te mostré! ¡Para qué mire la gente que está pagando! ¡¿Sabes qué? ¿Por qué te podés meter esto por donde no te da sol? ¿Sabes? Por esa mamosca, como le quieras decir, yo le renuncio ¡Por allá! ¡Denunciá! ¡Nada, dale! ¿Qué sé? ¡Para trabajar con vos trabajos todos! ¡Para pudo! ¡Nada, güey! Ya está hecho Te dejé el cuerpo en la habitación que está al lado del baño ¡Eh, culiado! ¿Cómo andás? ¡Qué culiado! ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el respeto? En fin ¿Qué pasó? Te llamó por lo del chancho, viste? Vamos a ver qué vamos a hacer Ya viste cómo es el cuerpo Ajá Tenés que llevarlo Al cementerio Sin que nadie te vea Pero no lo entierres Porque vamos a llevar dos Ajá Son los hijos de chancho Maligareli y toda su familia Pero en este cuerpo El de chancho Quiero que le arranques el brazo Y me lo traigas Bueno, dale, dale Yo te aviso después cuando te lo llevo Dale, hacé las cosas bien Sí, sí No queríamos que vos también estés ahí abajo junto con ellos, ¿verdad? Sí ¿Qué puedo hacer? No tengo la menor idea Y si no estás inspirado para escribir Consulta con Muñequito Como siempre te digo ¿Qué puedo hacer? Mi querido nombre La canción tiene que hablar sobre el amor Sí, pero... Necesito una víctima Los hijos de chancho Los hijos de chancho Son dos Uno se llama Matías Y el otro se llama Lautaro A Matías Ya le desconecté los cables Su auto va a sufrir seguramente Unas averías electrónicas A la noche Cuando lo use Es todo tuyo Mati es tuyo Lauti es mío Los espacios Van y Toutas salen Las que han caído La que люci ¿Qué pasa? Me dice mi pequeño hermano, pero no va a ser más Me dice mi pequeño hermano, pero no va a ser más Cuando menos se lo espere Lo voy a matar Cuando menos se lo espere Lo voy a matar No, güey No me convence la ley ¿Sabes qué? Para no perder tiempo Vamos a olvidarnos de este tema Y vamos con Toma Atrás Esa ya está Así que vamos a mandarle con esa Ahora mismo te la mando La escucha Y mañana me dice qué te parece Esta noche Vamos con Lauti No, no, no No se te ocurra llevar la espada No Acordate lo que pasó la última vez cuando le cortaste la jugular a ese tipo Está medio desafilada, che, ¿eh? ¿O no? Esa cosa es mi teso cremoso, corto Te dejo Voy a grabar la canción nueva Nos vemos esta noche ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es un palabra como yo? La vi Pongan en la final Pero tienes Lo estoy viendo Está escuchando música Cuando ponga pausa Hace ruido Ahora Fuera luces Ahí sale Ahí sale Ahora De nuevo De nuevo No, we Sé que lo estás viendo Está viniendo hacia mí Ándate adentro de la casa Prepárate Ahí fue Ahí fue Cuando menos te lo esperas Algo va a pasar Sea vivo No fue la pieza Déjamelo a mí La policía La policía aún investiga La desaparición de una familia De la ciudad Un padre Y sus dos hijos Desaparecieron Sin dejar rastros Se revisó la casa De uno de ellos Y solo se encontró Mucha sangre por lo cual se supone que podrían estar muertos pero aún no hay rastro de los cuerpos en instantes ampliaremos la información no puedo creer que hiciste eso